Noticiero de la Comunidad 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 de diferentes placas en sus vehículos. Los operativos de control continuarán hasta que el estado de emergencia sanitaria haya concluido en el país, informó Sofía Vintimilla. Vamos a contarles, amigos, 170 policías fueron enviados a la provincia de Guayas para reforzar las actividades relacionadas a la emergencia sanitaria. Los uniformados pertenecen a las diferentes unidades de fuerzas armadas, colaboraciones o colaboraron su traslado vía aérea. Veamos. Son uniformados del grupo de operaciones especiales, del grupo de intervención y rescate, así como del GEMA y agentes de la judicial. En total, 170 entre hombres y mujeres que, respondiendo a una planificación, fueron distribuidos a diferentes plazas. Específicamente a la ciudad de Guayaquil, Durán, Daule y San Borondón. El estado de excepción vigente en todo el país limita muchas actividades, pero no todos colaboran. Hay puntos donde es necesario mayor presencia policial para controlar aglomeraciones, que pueden convertirse en eventuales focos de contagio. Este personal pasa a reforzar la operatividad que se está generando en la ciudad de Guayaquil y sus alrededores. La crisis sanitaria no ha frenado los diferentes delitos. Agentes de la PJ trabajarán en ellos. Los servidores policiales antes de su salida fueron revisados por personal médico. Que apoyarán en las tareas del eje investigativo. A nivel nacional, las cifras de personas procesadas deja ver que no hay colaboración. Hay detenidos sancionados por el toque de queda, conductores de motos y vehículos también sancionados. 1.017 detenidos por incumplimiento al decreto 1017. 3.429 sancionados por incumplimiento al toque de queda en su primera infracción. La restricción de circulación como que no deja los resultados esperados por las autoridades. También tenemos 3.457 conductores de vehículos sancionados y de igual forma 1.308 conductores de motocicletas sancionados. Estamos evidenciando cifras que muchas veces son mayores inclusive a las de contagios. En Quito informó Iván Casamen. Es momento de saludar a nuestra entrevistada del día de hoy. Ella es Estefanía Grunauer, supervisora de la Agencia Metropolitana de Control. Con quien vamos a conversar acerca de los resultados, sobre todo, que han dado estos operativos que se están realizando en toda la ciudad. Debido a la emergencia sanitaria que estamos atravesando, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Muy buenos días, supervisora. Gracias por acompañarnos en esta entrevista y bienvenida. Buenos días a todos. Muchísimas gracias. Bueno, precisamente queremos iniciar con las cifras, con los resultados que han arrojado los operativos que se están llevando a cabo en todo el Distrito Metropolitano de Quito en cuanto a su competencia. Bueno, nosotros hemos realizado más de 510 operativos. Estos operativos han sido interinstitucionales, es decir, hemos trabajado con Policía Nacional, con Fuerzas Armadas, con la Agencia Metropolitana de Tránsito, con los bomberos, etc. Hemos tenido alrededor de 363 actos administrativos, justamente por incumplir el tema de no quedarse en casa, de salir con los perros, por ejemplo, a pasear, de salir con las mascotas, todavía darse vueltas, hacer ejercicio en las calles. Y también tenemos alrededor de más de 100 y pico de clausuras de locales que han estado trabajando y que no son y que no expenden productos de primera necesidad. Por ejemplo, hemos visto que tenemos muchos talleres de automotores. Tenemos también muchos de internet, peluquerías, floristerías. Esos no se pueden en este momento realizar actividades económicas. Tenemos que recordar que las LUAES están suspendidas, la licencia única de actividad económica, así como también los FUCAS, los Permisos Únicos de Comercio Autónomo. Así es. Hemos visto también que se han realizado los operativos precisamente en los centros de abastecimiento. Uno de ellos fue el gran operativo que se realizó el anterior viernes en el mercado del mayorista. ¿Cómo está la situación ahí? Se tiene controlado porque hemos visto realmente que se ha desbordado. Hoy en la mañana y todavía a esta hora hay aglomeración de gente, el tráfico vehicular es insoportable realmente en la avenida Maldonado por estas personas que quieren ingresar al mercado mayorista. Y también se están concentrando incluso vendedores informales. ¿Cómo se está haciendo el control? ¿Qué está pasando? Bueno, nosotros realmente en este momento ya es un tema de vida o muerte. Esto es una pandemia. Nosotros no queremos realmente, sí entendemos que hay personas que necesitan trabajar día a día y también se les está dando como municipio de Quito una respuesta, que es que ellos se pueden inscribir en la página web del Patronato San José del municipio de Quito y pueden acceder a estos canastas de alimentos que el municipio les está dando. Lo que estamos haciendo nosotros es primero estamos exhortando a las personas para que se vayan a sus casas y ahora más vamos a incrementar este control con lo que ayer el COE Nacional sacó de eso, el tema de las mascarillas. Nosotros el día de hoy como alcaldía se va a acercar la resolución en donde va a decir cuál es la sanción que se debe poner. También hemos hecho más de 250 operativos dentro de los mercados, como usted bien lo dice, en el mayorista. Hemos ido a Chiriacu, estamos también en San Roque, que es un punto de infección bastante grande, recuperamos la calle Loja y eso es un hito para la alcaldía metropolitana y sobre todo para este tema de salud. Había más de 300 personas apostadas en esta calle Loja, las cuales tenían un gran porcentaje para poderse ser contagiados del virus. Además del control que se está realizando para evitar las aglomeraciones en estos centros de abastecimiento, ¿qué más está controlando? ¿Quiénes son los que pueden ingresar a estos centros de abastecimiento? ¿Son los comerciantes que tienen que tener su RU? ¿Cuáles son los requisitos para que ellos puedan entrar? Bueno, lo que nosotros ahorita solicitamos, obviamente, solamente pueden entrar con el último dígito de la cédula, solo esas personas pueden entrar. Y también, por ejemplo, para el mayorista, que ya está cerrado para la gente común, se podría decir, necesitan entrar con el RU o el RICE, en el cual diga efectivamente que pueden, que esas personas van a abastecerse para sus locales o para las tiendas. Estamos buscando también otras alternativas, como por ejemplo, distribuir nosotros directamente a las tiendas, a la red de tiendas que tenemos ya identificadas, y eso estamos trabajando en el Distrito Metropolitano, en Quito, a ver qué otras soluciones podemos hacer para acabar con esa aglomeración. ¿Pero qué se está haciendo? Porque vemos que realmente hay gran aglomeración de gente. Usted mismo lo ha mencionado, al mayorista no pueden entrar personas que quieren comprar de forma, no al por mayor, sino al por menor. Pero vemos gran aglomeración, son solo los comerciantes que quieren ingresar, ¿qué está pasando? Y vemos que además no cumplen con los requisitos, no van con mascarillas, en muchos casos ni siquiera están en sus autos y no cumplen el número del último dígito de la placa con respecto a la restricción vehicular. Sí, bueno, en general estamos viendo que la gente está incumpliendo, no a su totalidad. Creo que hemos tenido algunos bastantes avances en el último tiempo que la gente tiene que tomar en cuenta que es por su salud. Nosotros lo que estamos haciendo es levantando actos de inicio, estamos trabajando con la Agencia Metropolitana de Tránsito también para revisar ese tema de los salvoconductos, etc. Pero en realidad llamamos a las personas a que sean un poco sensatas con su vida y que no vayan a esos lugares, que hay otras formas que tenemos que respetar. Hemos vallado también todo el mercado, por ejemplo, mayorista, para que la gente esté separada. Estamos preocupados en eso, que no estén uno tras otro, sino más o menos a un metro de distancia y eso es lo que tratamos de controlar. Pero eso ya es un tema también que las personas tienen que hacer un mea culpa de lo que puede pasarles a futuro. Se pueden enfermar y podemos morir. Entonces, eso ya creo que va a un tema no de sanción. No quisiéramos en ese punto estar sancionando, pero creo que vamos a tener que incrementar las multas y también los temas de control. ¿Cuáles son las multas actualmente? Tenemos entre 40 dólares hasta 6 mil dólares, dependiendo de la actividad económica que se está realizando. En el tema de los comerciantes informales, he recibido en redes sociales también preocupación por parte de la ciudadanía, quienes dicen que sobre todo en el Comité del Pueblo, por ejemplo, en la Avenida Mariscal Sucre, se están asentando estas personas, estos comerciantes, y que no hay control. Incluso la policía está pidiendo también apoyo por parte de la AMC para que se pueda controlar en estos sitios, porque realmente la gente está saliendo. Bueno, la verdad, hemos hecho, como le expliqué al principio, más de 580 operativos. Estamos en las nueve zonales. Estamos trabajando en conjunto con Policía Nacional. Estamos sancionando a las personas. En realidad, sí tenemos puntos álgidos como son Quitumbe, Loyal Faro, Calderón, el sector de Manuela Sáenz también, en los cuales vamos a poner más énfasis nosotros del control. Por ejemplo, hoy ya vamos a hacer patrullas móviles, en los cuales ya no solamente nos vamos a quedar en ciertos puntos, sino vamos a ir por todo Quito sancionando y clausurando. El día de hoy vamos a salir a hacer varias clausuras. El día de mañana tenemos unos macrooperativos. Hemos tenido más de 10 macrooperativos, que llegamos con todo el arsenal que tiene el municipio, pero también pedimos a la ciudadanía que nos colabore. Que hay ciertos, hemos visto también que a partir de las 2 de la tarde, que hay toque de queda, sigue habiendo personas en la calle. Entonces, de eso no podemos, y malutilizar los salvoconductos tampoco. Vamos a seguir trabajando. Nosotros estamos con una disposición de que persona que esté en la calle, persona que no lleve su mascarilla, persona que cumpla con el primer dígito, el último dígito de su cédula en un mercado, sancionarlo. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Están trabajando entonces al 100% con todo su personal? Con absolutamente todo, todo. Perfecto. Hablamos de una evaluación entonces en general. ¿El porcentaje se podría hacer, quizás, evaluar con un porcentaje de las personas que sí están acatando la medida o no? ¿Del 100%? Bueno, nosotros lo que hemos visto en territorio es que alrededor del 80% sí está acatando. Pero en los lugares, como le digo, tanto en Titúmelo y Alfaro, Calderón, sí tenemos ahí problemas y es donde más nos vamos a enfocar en este tiempo. Desde el fin de semana hemos estado haciendo los operativos ahí y los macros vamos a ir a hacer allá. Y hasta hemos hablado ya con la Policía Nacional. Si incumplen, también se pueden ir presos. Son 12 los puntos conflictivos en la ciudad, ¿no? Sí, alrededor de 12, pero estos son los más importantes. Perfecto. Muchas gracias, Estefanía Granuber, por ayudarnos en esta entrevista, dándonos estos datos importantes. Y como lo ha mencionado usted, que es la autoridad, lo importante es que la ciudadanía acate las medidas y que, por favor, se quede en casa. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Esa fue la entrevista que tuvimos para conocer cómo está actuando la Agencia Metropolitana de Control, el llamado a la ciudadanía, como lo ha dicho la autoridad. Hemos visto estos días que, al parecer, la gente piensa que ya puede salir, que estamos en unos días de vacaciones y no es así, amigos televidentes. Tenemos que tomar muchas, muchas precauciones, porque si no, este contagio puede salirse de las manos y no nos vamos a abastecer. Nos vamos a un corte comercial y retornamos con más. El toque de queda en todo el país es desde las 14 horas hasta las 5 de la mañana. Se restringe la circulación excepto para las actividades esenciales. Quien incumpla será sancionado. La primera vez con 100 dólares, la segunda vez con un salario básico y la tercera vez con prisión. Recuerde, los martes pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3 y 4, únicamente para abastecerse de alimentos, medicinas o combustible. Los sábados y domingos no podrá circular ningún auto particular. No serán rudos, 3 y 4. No se olviden que ahora no solamente les van a multar, le quitan el auto, así, le quitan el auto. Súmele, la huincha, le van a volver cuando pase la emergencia, los días ahí en el parqueadero. En fin, todo eso va a tener que pagar. No sea rudo, no salga. Asumamos nosotros con responsabilidad también esto que es saber cuidarnos unos a otros. Y a propósito de eso, Sofía Intimidia, que aparezca en pantalla desde las 4 de la mañana y seguimos con el tráfico. Desde las 4.30 de la mañana, ese era el caos que tenía el sur del equipo. Estamos, es que, cuatro horas. Cuatro horas, Sofía, y el tráfico sigue. O sea, ¿qué? Todo el mundo sacó camionetas, de autos, de en fin, no entiendo. Así que explícame un poquito, porque la verdad es que yo no entiendo si es falta de conciencia o no tenían abastecimiento de nada. Ay, me río porque a veces reverto realmente la actitud que tenemos como ecuatorianos, más bien tomarla por el lado amable, porque si no, imagínense lo que podría suceder. A ver, estamos sobre la avenida Simón Bolet, avenida Maldonado, perdón, sobre el norte aquí, perdón, el sur de la capital, sobre la subestación de la empresa eléctrica en el sector de Éplica, Chima. Recordemos, como tú bien lo dijiste, aproximadamente a las cuatro de la mañana inició aquí una larga fila de vehículos de todo tipo que querían ingresar al mercado mayorista. Conforme pasan las horas, todavía vemos una gran carga vehicular, vemos presencia de muchos vehículos livianos, y también camiones y camionetas, pero va avanzando, al parecer, les están dejando ya ingresar, tal vez más rápido en el mercado mayorista, y por eso ahora el trancón solo viene desde aquí. Estamos cerca a una empresa donde fabrican fósforos también, para que se den una idea. Desde ahí avanza la fila hacia el mercado mayorista, que pueden ser alrededor de unas tres cuadras sobre la avenida Maldonado, y otras tres cuadras hasta llegar al redondel del mercado mayorista, donde ya pueden ingresar. Desde aquí se puede ver al fondo, parte de los galpones del mercado, donde la ciudadanía se va a abastecer del sinnúmero de productos. Entonces, en su mayoría hemos visto que en sus cargas llevan frutas, por ejemplo, verduras, legumbres y vegetales. Como tú lo dijiste, es importante reiterar que los números 3 y 4 únicamente pueden circular desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde. En su mayoría hemos visto que los vehículos livianos de estos camiones que vienen, y estas camionetas sí tienen esos números de blaca, pero un par de vehículos no lo tienen, están infringiendo la normativa, pero debido a este caos que se forma, las autoridades, claro, lo que primero hacen, priorizan es que fluya esta carga vehicular más bien y no sancionan a la población lastimosamente. Esto sí, hay que decirlo. Y también en un estado de emergencia como este, más bien apelar a la conciencia de la ciudadanía. Miren, por ejemplo, este vehículo azul es una camioneta que termina en número de placa 5. Vamos a avanzar un poquito para que lo puedan ver. Este vehículo no puede estar circulando. Los salvoconductos también, algunos están siendo retirados porque no se están utilizando de manera adecuada y muchos no deberían portarlo. Así que pese a que ingresaron a la página web, les facilitaron el salvoconducto, también las autoridades revisan esto, están siendo multados, también las personas sancionadas. Además, el portar las mascarillas, también vemos a mucha gente que no las porta de manera adecuada, e inclusive hemos visto muchos niños que están en los vehículos intentando también ingresar al mercado mayorista. Es importante señalar que este incremento de carga vehicular se da tras la disposición en el mercado mayorista de que las personas particulares ya no podían ingresar. Entonces, lo que se presume es que probablemente varias de estas personas particulares contrataron o buscaron algún amigo que tenga algún tipo de vehículo y entonces se están organizando entre 3, 4 personas. Por eso hay más de una persona en los autos y están así intentando ingresar porque ahora la disposición es ingresar por vehículo. Pero hay que recordar que no solamente es la disposición que ingresen solamente vehículos, sino un cierto tipo de vehículos. Ustedes comprueban que son minoristas y que por lo general se abastecen de víveres en este centro de abasto, sino también es complejo. Como les había señalado, solo un carril está haciendo la fila para ingresar al mercado y el otro está habilitado para que pasen los vehículos livianos que por momentos también la carga es importante de vehículos livianos, hay que señalar. Y estamos en un estado de emergencia, así que es preferible no circular ahí, más bien apelar nuevamente a la conciencia ciudadana. Nada de esto se podrá lograr si es que nosotros no colaboramos. Ustedes autoridades ya no pueden encerrarnos en las viviendas y ponernos lave en las viviendas o un candado para que de verdad no salgamos. Estamos poniendo en riesgo nuestra salud. Ya es inconcebible que actemos de una manera insensata si es que están precautelando nuestra seguridad. Entonces, más bien ahí, llamado a la conciencia y el que no tenga que salir no salga ni siquiera a curiosear, no salga a ver, tampoco a acompañar a nadie. Y si es que se pueden abastecer una vez al mes de víveres sería lo óptimo para evitar también este tipo de inconvenientes y también que distraen a las autoridades y lo que hacen es que se tenga que concentrar en este tipo de cosas y no en lo que es importante en este momento en el estado de emergencia. Esa es la información, Roberto. Ustedes continúan con eso. ¿Será que tenemos dos kilómetros de tráfico, Sofía? No, ahora ya es mucho menos. Ahora tenemos alrededor de unas seis cuadras de tráfico porque estos nada más son dos y de ahí ya suben unas tres cuadras al mercado mayorista. Pero sí, a las cuatro de la mañana podemos decir que al menos kilómetro y medio sí había de tráfico. La verdad es que, como dijiste, apelar a la conciencia ciudadana no queda otra. Estamos entrando a la tercera semana de confinamiento, de aislamiento social. Este petitorio lo ha hecho y se ha puesto normas. Pero, como ven, muchos de ellos no son todos. Esa es la verdad. Hay que ser claros. Yo diría que del 100% de la población el 90% sí ha lo entendido. el 90% lo ha entendido, el 90% el 80%, pero hay un 10% y un 20% que lamentablemente, pues, sale, sale. Y volvemos al tema. Sale uno porque necesita vender la papa, necesita comer. Y claro, la única manera es tratar de vender algo. Ahí tiene que actuar la autoridad. Las prefecturas, los municipios, los GATS, el bienestar social, las fundaciones, el mismo gobierno para dar el sustento necesario para que no salgan. El problema de esto, como ya tanto se ha dicho, es que este virus es muy pegajoso para que entienda la gente. Se pega rápido. O sea, se disemina rápido. Es un virus que rápidamente se contagia. Es por eso el aislamiento, no solo en el Ecuador, en el mundo entero, en el planeta entero. Ustedes ven que primeros ministros, presidentes, autoridades de otros países caen con este virus. Entonces, si el mundo entero está en este aislamiento, seamos consecuentes. Es la verdad. No esperemos más muertos, más fallecidos. Veamos un poquito el reflejo de lo que está pasando en esta ciudad tan hermosa que es Guayaquil, a la cual le mandamos un abrazo enorme. Justamente tenemos que vernos reflejados en esos errores que se han cometido, lamentablemente, por parte de la población. Los puñetes que se dieron en Novol el fin de semana con la autoridad que no querían un grupo de borrachitos tomándose los tragos. Va la policía a ponerles orden y el toque de queda y se dan en puñetas. Todo eso hace que entendamos que no nos importa el resto. O sea, a usted no se importa. Yo creo que se debe importar a su familia, a su núcleo. Así que cuídese, cuídese. Eso es todo, mi vecino querido, cuídese. Y las autoridades, implementar mayores planes para, por favor, que lleguen los alimentos. Bueno, les contamos que el municipio de Quito entregó 7.000 kits alimenticios a familias necesitadas de ocho administraciones zonales del Distrito Metropolitano. Se estima que lleguen a una primera fase a 140.000. A través de una cadena humana, los kits alimenticios fueron trasladados desde el centro de acopio, ubicado en una universidad en el norte de la capital, hacia la casa de 7.000 familias que requieren de esta ayuda para continuar en el aislamiento voluntario por el COVID-19. La idea es llegar a esos barrios donde las anteriores semanas no hemos podido llegar. Parte de estos kits son las donaciones realizadas por la ciudadanía durante la Radio Maratón organizada por el municipio de Quito a través del Patronato San José. La otra parte fue adquirida por el Cadildo Capitalino. Se estima llegar a los barrios de ocho administraciones zonales en todo el distrito. Quito, la administración en el Hoyalfaro, La Delicia, Calderón, Eugen Espejo, Tumbaco, Los Chillos. Los kits son básicamente para familias de cuatro o cinco miembros que duren una semana. La entrega se realizará a las familias más necesitadas, mismas que han sido identificadas bajo un Codejo de Información por parte de varias instituciones. Por ejemplo, personas que reciben el Bono de Desarrollo Humano, a estas personas se les hace la entrega también a los trabajadores autónomos que viven al día a día. Entonces, con esa georeferenciación, con ese mapeo de los sectores más vulnerables, lo que estamos es llegando a cada una de las familias. Estos kits alimenticios se suman a los 20 mil entregados en días anteriores. Se prevé que en total sean 140 mil en la primera etapa. Pero el compromiso de nuestro alcalde ha sido entregar estos 140 mil kits y lo vamos a hacer y vamos a llegar a todas esas familias vulnerables. A este trabajo solidario se sumaron las Fuerzas Armadas. Resguardar uno a las personas que están entregando porque sabemos que cada día la necesidad es mucho más grande. Durante toda la semana vamos a nosotros a prestar nuestro contingente con 80 efectivos, siete mulas tipo Sino Truck. Las familias que no se encuentran registradas en la lista de personas beneficiadas y requieran de esta ayuda pueden comunicarse al 911. En Quito informó Adriana Rojas. Eso es justamente lo que hablábamos. la entrega de alimentos y en esto hay que destacar el buen trabajo organizativo que tiene el municipio de Quito. Felicidades en eso un municipio que ha sido eficiente siempre en crisis este municipio ha sido eficiente así que hoy ha demostrado que sí es eficiente que puede dar la normativa que puede tranquilizar a la ciudadanía que se adelante incluso las normativas gubernamentales claro sugiriendo así que felicidades al alcalde de esto hay que seguir y hay que seguir porque hay mucho trabajo todavía hay muchas familias hay mucha gente que está necesitada este momento de estos kits así que por favor no nos desanimemos ayudemos más si usted puede dar a través del patronato a través del municipio te ayudemos ayudemos yo sé que hay mucha gente que lo puede hacer hay empresas que lo están haciendo hoy más que nunca la palabra solidaridad es una premisa no solamente es una palabra es una premisa necesaria para salir todos de este momento oscuro un momento difícil un momento grave en el cual estamos viviendo no es un momento fácil un momento difícil para todos así que pongámosle ñeque pero no desmayemos con normativa siguiendo lo que nos dicen las autoridades pero sobre todo siendo solidarios las autoridades del municipio de Rumiagüe a propósito realizan operativos de control de vehículos que se dedican al abastecimiento de alimentos con el propósito de evitar que los conductores estén haciendo mal uso de los salvos conductos emitidos por el ministerio de gobierno Diana Rojas se fue para este mi imagino que estás en Zangolquía Diana que es una ciudad satélite de Quito evidentemente de Cantón estamos cerquita de Quito y de hecho sales y estás en el distrito metropolitano ¿cómo está la situación por allá? Robert amigos televidentes un excelente mañana para todos ustedes así es nos encontramos sobre la autopista general Rumiagüe exactamente en el puente 9 límite con el cantón de Rumiñahui donde las autoridades de esta localidad se encuentran realizando diversos operativos Robert y es que se ha identificado en semanas anteriores que lamentablemente la ciudadanía no acata las disposiciones de 90 ambulantes es por ello que el sábado anterior el alcalde de este cantón ha dispuesto solicitar a los camiones que proveen alimentos al cantón la patente municipal para poder ingresar a la provincia y esto es precisamente lo que se encuentran realizando además de la desinfección de los vehículos se encuentra con nosotros Karina Arias ella es directora de Fomento Productivo Karina gracias por acompañarnos ha funcionado este hecho de solicitar la patente a los vehículos para evitar las ventas ambulantes ¿cómo le va? muy buenos días sí efectivamente el fin de semana se pudo evidenciar que muchos vehículos sin ninguna documentación vinieron a realizarnos ferias libres al interior del cantón ocasionando de esta manera que mucha gente se aglomere y que estos productos se expenden sin ninguna norma de inocuidad ni de bioseguridad poniendo en sí en riesgo la salud y la vida de todas aquellas personas que acudían a estos espacios en virtud de eso el señor alcalde resolvió que aquellos vehículos que ingresen con productos agroalimentarios a comercializar dentro del cantón deberán hacerlo con el registro de la patente municipal que es el documento habilitante para realizar comercio dentro de nuestra jurisdicción además está realizando la desinfección de los vehículos considerando que aquí en el cantón Rumiñahui ya se han registrado aproximadamente 18 casos de personas positivas con COVID sí efectivamente es una medida preventiva toda vez que la infografía nacional nos señaló que hasta el día de ayer dentro del cantón Rumiñahui tenemos 18 casos confirmados por eso es importante indicar a la ciudadanía que debemos cumplir a cabalidad cada una de las resoluciones de restricción que debemos tener que es el aislamiento y salir lo estrictamente necesario muchísimas gracias también estamos con el director de movilidad Santiago buenos días gracias por acompañarnos pese a las restricciones vehiculares aún se sigue registrando gran cantidad de vehículos hay personas que lamentablemente tienen el salvoconducto pero no lo necesitan en este caso ya estamos coordinando con policía nacional para que tengamos mayor rigurosidad en lo que son el tema de los salvoconductos debemos considerar que el salvoconducto netamente es para el transporte de alimentos medicinas indispensables pero nos estamos dando cuenta que la ciudadanía está saliendo en este caso sin un motivo para salir lo importante aquí es que la ciudadanía cumpla y se quede en la casa en función de eso nosotros estamos ya realizando todos los controles que se pueden establecer muchísimas gracias así es también estamos con el mayor Jaime Viteri buenos días gracias por acompañarnos en este punto se han hecho un sinnúmero de citaciones precisamente porque la ciudadanía no acata la medida de la restricción de circular por el número de placa si así es buenos días así es uno lamentablemente tuvo que citar a la gente son alrededor de cuatrocientas cincuenta citaciones que se ha dado y bueno o sea la gente no no nos está colaborando pero nosotros seguimos con control con los compañeros de las fuerzas armadas seguimos con el control y lo vamos a seguir haciendo y para que vean que la ciudadanía no es como usted estaba verificando no es que uno no se está trabajando o no se está haciendo el control pero lamentablemente hay un mal uso de los salvoconductos y ahí es del problema pero bueno nosotros seguiremos trabajando y el mensaje a la ciudadanía como dice el como dice no salga quédate en tu casa muchísimas gracias mayor Jaime Viteri el encargado del operativo de control aquí en este también está con nosotros el representante de las fuerzas armadas este es uno de los puntos fijos y desde aquí también se realiza el patrullaje cuando inicia el toque de queda así es al momento nos encontramos personal de fuerzas armadas de la primera división de ejército Xiris pertenecientes a la brigada de infantería número 13 Pichincha en el cantón Rumiñagua y en tres puntos como lo es el puente 9 La Cuendina y Cachapamba que son puntos fijos y estratégicos puntos de ingreso al cantón Rumiñagua nos encontramos de forma permanente veinticuatro horas al día los siete días de semana para precautelar la seguridad de la ciudadanía muchísimas gracias así es este es el trabajo que se realiza aquí en el cantón Rumiñagua y sobre la autopista general Rumiñagua y recordemos también que el municipio de Quito ha solicitado al COE la administración total de los salvoconductos por lo que ya han dicho las autoridades que se está haciendo un mal uso lamentablemente y este es el panorama de ese mal uso gran cantidad de carros filas interminables de vehículos que intentan seguir circulando muchos sin motivo alguno es la información Robert desde este punto gracias Adriana Rojas en el límite justamente cantonal límite que cuando vas a la avenida Amazonas ya vuelves cerquito o sea una cuadra un poco así es este tema de la autopista Rumiñagua y del cantón del cantón Rumiñagua y del distrito metropolitano hace bien las autoridades en la limpieza desinfección en el cuidado y el control si los municipios han solicitado al COE pero el COE ya ha respondido de que la potestad lo tiene ellos y que ellos seguirán regulando por eso tienen el código QR y se lo está retirando claro el punto aquí es responsabilidad ciudadana no se puede estar a cada rato sacando el salvoconducto responsabilidad ciudadana y la policía y los militares saben perfectamente el momento que revisan está el uso de qué y por qué y hacia dónde va usted no seamos vivos viveza criolla la muy común viveza nuestra que hace que este tipo de cosas pasen yo solamente les quiero volver a advertir no es que ahora les multan les quitan el auto ya pues y el auto ¿sabe cuándo le van a devolver? cuando pase la emergencia ¿cuándo va a pasar la emergencia? uy Dios eso no lo sabemos absolutamente nadie ni con un tiempo prudente así que evítese el mal rato evítese el dolor de cabeza vecinos queridos y cumplamos la normativa que ha solicitado todas las autoridades este lío es de todos no es de uno es de todos todos a colorar todos a salir adelante con responsabilidad por una vez en la vida esto es responsabilidad de todos así que seamos claros en esto no es culpa del gobierno no es culpa del alcalde no es culpa del ministro los errores tenemos que asumirlos si a él agarran es su error y tenemos que ser responsables tiempo de una pausa vamos a retornar en este el primer noticiero de la comunidad con más información gracias profesionales de la salud la policía nacional del ecuador les saluda mientras ustedes trabajan en sus unidades médicas nosotros resguardamos la intensidad entregaste al destino y nosotras y nosotras y nosotras y nosotras por tu hermano su salud compasión te preparaste para esta noble misión de cuidarnos por entero sin ninguna condición no ves razas ni edades ni a la gente su color cuidas pueblos y ciudades sin tener ningún temor son nuestros ángeles blancos ángeles que cuidan nuestras vidas con su amor son como ángeles blancos ángeles que luchan noche y día con pasión son nuestros ángeles blancos ángeles han su vida por cumplir con su misión son como ángeles blancos ángeles que luchan noche y día que luchan noche y día con pasión blancos ángeles de Dios siempre tendrán su bendición como ángeles blancos ángeles que luchan noche y día con pasión con nuestros ángeles blancos ángeles de Dios siempre tendrán su bendición como ángeles blancos ángeles son nuestros ángeles blancos ángeles el toque de queda en todo el país es desde las 14 horas hasta las 5 de la mañana se restringe la circulación excepto para las actividades esenciales quien incumpla será sancionado la primera vez con 100 dólares la segunda vez con un salario básico y la tercera vez con prisión y en medio de reclamo de la defensa de algunos procesados este martes un tribunal de la corte nacional de justicia dictará sentencia en el caso sobornos 2012-2016 en el proceso está involucrado el expresidente Rafael Correa a quien la fiscalía lo acusa de ser la cabeza de la organización delictiva el día tan esperado llegó luego de un mes un día para saber quienes son condenados fue el 6 de marzo cuando culminó la audiencia de juicio por el delito de cohecho en el caso sobornos 2012-2016 este martes se reinstala la diligencia legal con la lectura de la sentencia a pesar de la emergencia sanitaria por el COVID-19 por lo que será vía telemática entiendo que las decisiones que ha emanado el consejo de la judicatura igual ha dado la potestad y voluntad a los jueces para que puedan seguir resolviendo las causas tampoco se puede parar en ese sentido si nos están llamando para que conozcamos y se dé la lectura de la resolución yo estoy de acuerdo siempre y cuando sea con las seguridades debidas como lo han hecho que es por la vida telemática en lo personal considero que no existen los argumentos necesarios para que se haga la audiencia o sea no considero correcto que la audiencia haya sido convocada durante esta durante la situación que se está atravesando la situación sanitaria aquí es investigado el expresidente Rafael Correa como actor mediato de acuerdo a la fiscalía por tener el dominio de la organización que supuestamente se dedicaba a receptar sobornos de empresas privadas para campañas electorales del correísmo a cambio de contratos con el estado pero que pasará si la defensa de uno de los 20 procesados no puede estar presente en el dictamen la defensoría pública va a estar también presente para el caso de que los abogados de algún sujeto procesal no se puedan conectar junto a Correa han sido señalados el ex vicepresidente Jorge Glass Alexis Mera María de los Ángeles Duarte Walter Solís Vinicio Alvarado Pamela Martínez Laura Terán Cristian Viteri Viviana Bonilla y 10 empresarios El propio consejo de la juridicatura ha establecido que se suspenden los términos y los plazos ¿cómo vamos a trabajar el día de mañana? Cuando expliquen oralmente la resolución a la que ha llegado el tribunal tenemos que ejercer nosotros varios recursos varios derechos por ejemplo tenemos que hacer la ampliación la aclaración la propia apelación según el caso el pedido de suspensión condicional de la pena ¿cuándo nos van a notificar por escrito? ¿desde cuándo corren los plazos? Es lo que esperan que el tribunal integrado por los jueces Iván León Iván Saquizela y Marco Rodríguez quienes tienen en sus manos la suerte que correrán los procesados les den una respuesta este martes informó Héctor Romero No es nuevo que los datos del Ecuador en torno a los infectados y fallecidos por COVID-19 no han sido del todo claros a tal punto que el propio presidente de la República Lenín Moreno tuvo el pasado 2 de abril que solicitar de manera tajante que se transparente la información La información por dolorosa por dolorosa que esta sea hay que transparentarla hay que decir la verdad sabemos que tanto en números de contagios como de fallecimientos los registros oficiales se quedan cortos Esto para el defensor del pueblo es claro pues se contemplarían en el marco de los datos de pruebas practicadas que según él solo son una parte de la realidad aquello debido a que dentro del registro se aislarían otros casos Las denuncias que nosotros tenemos es de personas que no están siendo atendidas en los hospitales públicos para practicarse el COVID-19 muchas personas que están guardando el aislamiento obligatorio en sus casas sin practicarse la prueba del COVID-19 cuando ya presentan síntomas o inclusive algunos sintomáticos Para el 2 de abril fecha de las declaraciones del primer mandatario solicitando transparencia en la información existían 120 fallecidos y 3.163 positivos A este lunes los fallecidos llegan a 191 y 3.747 los infectados Aún así Carrión indica que los datos no se abarcan en totalidad Por ejemplo tenemos habilitado un formulario que nos permite recoger información de aquellas personas que denuncian cuando el cadáver de un familiar no ha sido recogido o han tenido problemas con el 911 o han alertado a las autoridades y simple y llanamente no han ido a recoger el cadáver Otro de los canales habilitados por la Defensoría del Pueblo es un formulario para personal médico personas que han sido despedidas y aquellos que padecen en el exterior Las denuncias tienen seguimiento de la institución nos afirma Además de la pérdida física de un ser querido indica que hay que sumarle el drama humano de los que se quedan Encontramos una persona que para poder recuperar el cadáver de su padre tuvo que pasar todo un drama humano colas interminables ir a identificar en las bodegas al cadáver de su padre que no tenía identificación que se encontraba botado en el suelo es decir o sea el drama que están pasando cientos de ecuatorianos realmente nos asusta nos preocupa porque es un drama muy fuerte Pero sobre la dura situación el gobierno nacional asegura que va trabajando sin descanso Saben que el asunto no es solo del país sino que grandes potencias han pasado por situaciones incluso más complejas La realidad siempre supera el número de pruebas y la velocidad con la que se presta la atención Le sucedió ya a otros países y hoy lo vivimos también en el nuestro sobre todo en la querida muy querida Guayaquil Lejos de las estadísticas la Defensoría del Pueblo espera que las facilidades para quienes padecen o creen por su sintomatología padecer el COVID-19 sea más ágil en el sistema de salud pública Además aspiran a un manejo más prolijo de los protocolos y a información que clarifique una realidad que aseguran todavía es incierta Informó Javier Rosero Y la Secretaría Anticorrupción puso en conocimiento a la Fiscalía General del Estado una noticia criminalística e informe técnico jurídico sobre la investigación realizada por dicha institución sobre las presuntas irregularidades en la compra de insumos y dispositivos médicos en el IES entre los hechos más relevantes recabados y analizados por la Secretaría Anticorrupción se constató que los servidores involucrados no pidieron autorización al Consejo Directivo del IES Además se evidenció que la invitación para ofertarse hizo a un monto reducido de oferentes a los que se les dio menos de cuatro horas para presentar sus ofertas Por eso y porque a esta Secretaría le corresponde poner estos actos en conocimiento de las autoridades no solamente hemos presentado los hallazgos a la Fiscalía General del Estado sino también de primera mano pedimos a la Superintendencia de Control de Poder de Mercados que intervenga y que realice el análisis respectivo sobre los demás oferentes y la misma compañía oferente Asimismo estamos trasladando estos resultados de este análisis a la Contraloría General del Estado para que se determinen además las responsabilidades administrativas del caso Esta Secretaría además va a continuar con el seguimiento de este caso que ya está en manos de las autoridades para que se sancione de modo ejemplar y con el máximo rigor de la ley a los responsables Tiempo de dar la bienvenida a todas sus inquietudes a través del 095184393 Estamos listos para tratar de contestar aquellas inquietudes que usted tiene amigo televidente Buenos días TBC hay 300 familias de bajos recursos y no tenemos ayuda en ninguna parte hay discapacitados niños y ancianos sin comida necesitamos ayuda 300 familias tomen nota ¿no? o sea ¿y en dónde es eso? No nos dice o sea el problema es que no nos dice ahora si nos piden ayuda digan dónde para poder encauzar esa ayuda para que así es las autoridades escuchen a través de nuestro noticiero dónde están desabastecidos Estimado TBC excelente día Dios nos bendiga la consulta es que va a pasar con estudiantes de la sierra del tercero bachillerato que tienen que hacer pasantías en el mes de mayo ahorita no hay como y no les pueden exigir tampoco no hay no pueden porque la situación lo amerita no pueden hacer además que hay que entender algo la normativa está dada por el ministerio siguen las clases en teleclases si quieren llamarla educación a distancia educación a distancia hasta nueva orden no se ha dicho lo contrario así que hasta nueva orden no hay asistencia que eso incluye lo de las pasantías porque no pueden hacer no pueden salir buenos días excelente programa por favor podré acionarnos con mayor control en el sector de San Juan de Calderón full carros quedó en circular yo he recibido también los vecinos que nos escriben también en nuestras redes sociales que hay bastante carro en Calderón y que hay aglomeraciones también así que los conciencia los controles y la conciencia de la ciudadanía o sea no hay otro no podemos poner un policía por cada ciudadano buen día que las instituciones pensionadas deben realizar una rebaja de las mismas según menciona la ministra de educación ya que no hicieron caso el presidente de la república ya no subió las pensiones y la subieron la palabra del presidente a ver entendamos algo el tema de las pensiones de los colegios privados es distinto a las pensiones de los municipales exacto es distinto también del ministerio o sea es distinto los privados tienen otra ahí lo que hay que hacer es conversar por parte de los padres de familia con el colegio particular para ver cómo cómo se puede llegar a un acuerdo ¿por qué callan a los que dicen la verdad y no tenemos libre de expresión ¿a qué hablan? ¿de qué se refiere? ¿a qué se refiere? ¿por qué callan a los que dicen la verdad y no tenemos libre de expresión? ¿de qué? es fácil poner cualquier cosa sin decir qué sin identificar si algo quieren decir pongan sus nombres número de cédula y digan en qué le estamos faltando aquí estamos nosotros así que más claro que el agua ¿no? buenos días en Guamaní sur de Quito no hay control vehicular aquí salen todos los que pueden totalmente de acuerdo es que esa es la palabra aquí salen todos los que pueden o no pueden salir los señores de tránsito pasan miren no hacen nada para controlar pero eso aquí hacen lo que les da la gana no les importa la situación en la que estamos conciencia es conciencia y es lo que dijo la directora ¿no? la supervisora así es ¿qué dijo? que si no se acatan las disposiciones se van a incrementar las medidas se van también a las sanciones incrementar se van a endurecer así que depende de usted buenos días ¿pueden dar información sobre dónde están los contagios? no eso no se puede dar eso además que no nos llega a nosotros eso es información oficial y les voy a poner algo muy claro paranoicos por dios hoy la casa del vecino tiene uno como la inquisición vamos a acabar la casa no pues vecinos no sean malignos lo que tiene que hacer es tomar es tener precaución tomar cuidado o sea porque usted no sabe en realidad si su vecino al de al lado está contagiado entonces ¿qué tiene que hacer? quedarse en casa eso es como los chismes no sé supiste está embarazada la hija de la señora tal y le quedan viendo como loca por dios eso es información que no nos llega primero segundo es información confidencial tercero exacto cuídese porque si puede estar su vecino contagiado entonces mejor me quedo en la casa tiene 75 años los dos la esposa tiene 85 discapacidad física se llama al número 1-800-00222 la respuesta es que no son beneficiarios del bono ¿cómo se puede hacer? mira tú ahí está un par de abuelitos sería bueno que la municipalidad trabaje con nosotros muy bien ellos están haciendo un gran trabajo la prefectura también sería bueno que la perfecta nos diga yo entiendo que también la ayuda gubernamental está sobrepasada en muchos aspectos tratemos de ver cómo ayudamos todos a ver cómo ayudamos a los abuelitos si usted me está mandando una foto hagamos una barrida de víveres con los vecinos mientras llega la ayuda mientras llega la ayuda no sepas a los vecinos díganle tú que tienes sobre una lotita de atún a ti una de de fideos una librita de arroz y entre todos ya le hacen una canastita para que ellos puedan sobrevivir mientras llega la ayuda o sea porque también es muy fácil poner la foto y decir ¿saben qué? ayudemos también entiendo su buena intención vecino pero ayúdenles también con acción ¿qué me dicen por acá? bueno yo en este BC Carapungo están robando en un taxi cuatro no lo dudo los pisos no lo dudo aprovechan esta emergencia claro o sea está bien Jaime Rodo policía que esté pendiente la policía en Carapungo los pisos no lo dudo semejantes vivos de la Grecia a ver acá buenos días a ver gracias nos mandan un gracias la verdad ustedes vecinos buenos perdón por molestar pero como no podrían ayudar con unas fotos que estamos ubicados en Amaguaña barrio Chillo Vigón en la cual los moradores de este barrio botan basura en una esquina y además de la basura vuela porque los perros rompen claro los peluditos el drama de los peludos es bien grave ahora pobrecitos ahora como ya no ven gente en la calle los negocios están cerrados no comen no comen y si ven basura por ahí van a aprovechar porque ellos también necesitan alimentarse son seres vivos Chillo Vigón Amaguaña mi querida así que por favor que pasen por ahí recolectando la basura y vecinos no acumulemos junta parroquial exacto no acumulemos tampoco buenos días somos familia vulnerable de escasos recursos tengo cinco niños en casa y no he recibido ayuda de nadie por favor sin Cholagua los pinos de todo rumiurco mitad del mundo les voy a poner aquí el link para el municipio también pero ¿saben qué? la unión del barrio hoy es la unión del barrio hay que unirse con los vecinos para lograr buenos días mi nombre ahí está también ya en pantalla para que ustedes puedan ver www.pam.quito.gov.es buenos días mi nombre es no me puso soy extranjero dignamente no me he comentado con visa temporal que caduca en año y medio les escribo por este medio ya que la situación actual es bastante difícil para las personas que trabajamos de manera informal vendiendo mercancía de tienda en tienda hemos seguido al pide de alerta de indicaciones de los medios de comunicación y las locuciones presidenciales y demás pero desafortunadamente las relaciones se acaban y como dependo de un diario no he podido conseguir para ir al mercado de la comida esta situación es muy difícil las fronteras están cerradas que hacer también es una realidad bastante difícil ahí también el inglés sirve del municipio puede ser le dicen nuestras fronteras están cerradas para quizás devolvernos a nuestro país colombiano son colombianos se quedaron aquí ay dios mío ayuda gubernamental vayan a un municipio vayan a un municipio a una entidad gubernamental ellos dicen que son también viven de la informalidad pero digan eso claro son vendedores que van traen producto traen producto y digan nos hemos quedado ¿cómo hacemos? claro o sea si tuviéramos la varita creamos que les ayudaremos a todos lo solucionaremos claro buenos días soy una madre de familia que trabajo día a día y no puedo salir a trabajar y tengo un hijo cinco meses ya no tengo para la comida ni la leche ni para mi hijo ¿cómo puedo hacer? con el bono o alguna ayuda por favor son del Valle de los Chillos a ver ¿qué parte del Valle de los Chillos? si es distrito metropolitano porque ahí sería para acá o la prefectura pues entonces exacto y también la alcaldía de Rumia exacto ahí es una realmente hay una triangulación ahí tienen al sonar de los Chillos si viven en los Chillos quito Chillos Rumiaui a la alcaldía de Rumiaui o si no a la prefectura pero ¿saben qué? en toda esta triangulación todos somos seres humanos ojalá alguien les pueda ayudar esa es la verdad ¿ya con este tema acabamos o está ahí? este no más está bien a la señora productora lo que usted diga será acatado fielmente bueno vamos a continuar y les informamos que insumos médicos y equipos de protección fueron entregados de Ecuador por la Organización Panamericana de la Salud el cargamento corresponde a la tercera donación realizada por el organismo para apoyar al país durante esta emergencia sanitaria el vicepresidente de la república Otto Sonnenholzner agradeció la donación enviada por la Organización Panamericana de la Salud al Ecuador el segundo mandatario precisó que los insumos ayudarán a seguir combatiendo la pandemia que hoy por hoy azota a todo el mundo está llegando completa la carga desde Quito hacia Guayaquil para ponerse de inmediato al servicio de la ciudad más golpeada por el COVID que es esta nuestra Guayaquil la ayuda se conoce fue canalizada con el apoyo de la Corporación de Promoción de Exportaciones de Inversiones del Ecuador Corpey y será entregada la Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Salud para su administración son mascarillas batas insumos médicos visores protectores visuales para el personal de salud entre otros insumos tan necesarios para seguir enfrentando esta difícil pandemia así que contentos y agradecidos por el esfuerzo y la coordinación con todas las instituciones ya sean de la sociedad civil organismos internacionales y otros países que están atendiendo este llamado de solidaridad que hace el Ecuador posterior al acto el vicepresidente Sonnenholzner continuó su recorrido por el puerto principal aquí verificó la logística implementada para la distribución de kits de víveres en toda la provincia que serán entregados a las familias más necesitadas en su visita además arribó hasta el INSPI para constatar la instalación y calibración del equipo de diagnóstico molecular donado por el gobierno suizo y la farmacéutica Roche con esta máquina se procesarán más de 1400 pruebas diarias adicionales incrementando la capacidad instalada del laboratorio y obteniendo resultados en menor tiempo informó Javier Rosero Es momento de hacer una pausa comercial amigos televidentes pero al retornar tenemos importante información y les vamos a contar que enormes filas se forman justamente en los exteriores de las distribuidoras farmacéuticas allá en la ciudad de Guayaquil la gente está desesperada en busca de medicinas y también mucha atención con lo que vamos a contar el zoológico va a tu casa es una campaña impulsada por el zoo de Guayabamba que busca mejorar la relación entre el hombre y la fauna silvestre y recaudar aportes económicos para ayudar a los animalitos que también están pues este momento pasando duro por la emergencia 9.17 de la mañana es el primer noticiero de la comunidad ya venimos recuerde los martes pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3 y 4 únicamente para abastecerse de alimentos medicinas o combustible los sábados y domingos no podrá circular ningún auto particular atención atención ante la declaratoria de emergencia sanitaria y para impedir la propagación del COVID-19 el COE Nacional solicita a la ciudadanía permanecer en sus hogares y acatar las medidas de prevención evite aglomeraciones la salud es responsabilidad de todos el toque de queda en todo el país es desde las 14 horas hasta las 5 de la mañana se restringe la circulación excepto para las actividades esenciales quien incumpla será sancionado la primera vez con 100 dólares la segunda vez con un salario básico y la tercera vez con prisión y largas columnas de personas se forman en los exteriores de las distribuidoras farmacéuticas de la ciudad de Guayaquil los ciudadanos buscan adquirir medicamento e insumos sanitarios deben madrugar deben salir del aislamiento en busca de medicinas la mañana de este lunes debieron formar extensas columnas humanas que alcanzaban varios metros era la situación que se evidenció en los exteriores de las distribuidoras farmacéuticas en la ciudad de Guayaquil ciudadanos que debieron caminar largas distancias en busca de adquirir los productos que conforman sus recetas he estado buscando prácticamente lo que es paracetamol y algo similar pero no hay la respuesta es que no hay buscando medicinas porque están escasas y es difícil porque yo vengo hasta del norte ¿cuántas farmacias ha visitado? en lo que va en el norte cuatro me di por vencido yo vengo a ver estos medicamentos para mi esposo para las inhalaciones y no las encuentro en ningún lado no sé si hay aquí ¿ha recorrido ya varias farmacias? ya bastantes farmacias me mandaron por este sector que es donde quizás los logre encontrar los distribuidores solo aseguran que han realizado ya sus pedidos pero que son los proveedores quienes no están entregando a tiempo ¿cuentan con paracetamol? el momento no tenemos caballero ¿han hecho los pedidos ya? sí, ya hemos hecho los pedidos ya unos días nos ha llegado alcohol si hay solo tenemos al momento de medio litro dos con treinta y tres que vaya a la boyacá y dalesio que hay pero solo para encontrar la una ¿y la otra? no saben porque está terminado está agotado ante la falta de medicinas e insumos sanitarios hubo quienes optaron por recurrir a productos naturales en busca de enfrentar la pandemia del coronavirus el helicópico se lo pone hervir durante unos veinte minutos y se hace ese tipo de evaporización para poder eliminar el virus y ayudar a aliviar bastante los pulmones y así pasan los días y las columnas de ciudadanos continúan marcando las jornadas en los exteriores de las distribuidoras farmacéuticas ciudadanos que pugnan por medicamentos informó José Morales en la ciudadela 4 de agosto del cantón Novol provincia del Guayas varios sujetos atacaron lo que hablábamos a tiempos de la policía nacional es increíble los uniformados fueron agredidos por personas que presuntamente chumaditos liban en la calle toque de queda llegó la policía les dijeron a la caleta a mi nadie y chumaditos a puñetes por inconsecuentes como esos se está como se está vean al parecer al grupo de vecinos no les gustó que los policías acaben con la reunión respondiendo a una alerta generada por el eco 911 los uniformados llegaron hasta el lugar donde los enardecidos amigos en vez de acatar lo que dispone el estado de excepción y retirarse a sus casas optaron por atacar a los uniformados estaban en superioridad numérica los dos uniformados por seguridad tuvieron que salir pidieron refuerzos y volvieron en persecución ininterrumpida por el presunto delito de ataque y resistencia en contra de servidores policiales allanaron una vivienda donde encontraron a tres de los supuestos agresores la misión que está cumpliendo la policía nacional en la primera línea es justamente la del control de las medidas restrictivas que están dictadas para salvaguardar la salud de todos los ciudadanos los detenidos aparentemente tenían aliento a licor uno de los implicados logró huir este tipo de acciones son los que no se van a tolerar enfatizó el vocero de la policía nacional mayor patricio rueda de los tres detenidos ninguno cuenta con antecedentes penales estas personas minoritarias que se encuentran incumpliendo la norma se convierten en focos de contagio para la comunidad y allí es importante nuevamente recalcar actuará la policía nacional con toda la fuerza de la ley y al hablar de la fuerza de la ley implica el uso progresivo de la fuerza mientras en diferentes puntos en la capital la policía despliega operativos de control para evitar el funcionamiento de locales que no son de primera necesidad así como la circulación de personas y vehículos que no logran justificar su presencia en las calles como un medio disuasivo para evitar aglomeraciones y también permitir que se cumplan cada una de las políticas y medidas que ha adoptado el gobierno ante esta emergencia sanitaria en Quito informó Iván Casamen en otra información les contamos que dentro de quienes se han visto afectados por la crisis que vive el país por el COVID-19 están los orfanatos la casa de hogar para sus niños que se sostiene con donaciones ha visto como los aportes se han mermado considerablemente por ello solicitan su colaboración amigos televidentes seamos solidarios colaboremos son 22 menores entre 0 y 10 años de edad quienes viven en la casa hogar para sus niños un orfanato que se sustenta con donaciones el 75% proveniente de iglesias cristianas y evangélicas de Estados Unidos y el otro 25% por proyectos en Ecuador sin embargo la crisis mundial que se vive por el COVID-19 ha reducido considerablemente sus ingresos nos hemos visto muy complicados acá por el hecho de las donaciones tanto nacionales e internacionales como nosotros recibíamos han mermado bastante y si nos está afectando en todo el presupuesto general su preocupación crece porque además de mantener esta casa hogar tienen otro orfanato en Cotopaxi allá también tenemos 22 niños y jóvenes la diferencia es que ese proyecto cuida de niños y jóvenes hasta adultos que tienen discapacidades severas y se encuentran en situación de completo abandono y muchos de ellos inclusive ya perdieron las posibilidades de ser adoptados son varios los gastos que se deben cubrir servicios básicos alimentación de los niños y niñas además de medicamentos pues la mayoría tienen discapacidad que va entre moderada y severa cremas especiales para pieles con dermatitis atópica vitaminas por otro lado también abarrotes necesitamos también productos de limpieza mascarillas y también los guantes de tipo látex detergentes pañales en talla grande sobre todo lo que más nos está haciendo falta si usted desea contribuir con esta casa hogar lo puede hacer a través de la cuenta corriente de ProduBanco 02009010821 a nombre de corporación para sus niños o comunicándose el número 0992987588 podemos atenderles de lunes a domingo en cualquier horario para recibir sus donaciones y darles mayor información estos pequeños estarán agradecidos por su granito de arena en Quito informó Adriana Rojas escuchen esto por favor hay que echar una mano también el zoológico va a tu casa es una campaña impulsada por el zoológico guayabamba que busca mejorar la relación del hombre con la fauna silvestre y también la parte importante recaudar aportes económicos para mantener a los animalitos durante esta emergencia sanitaria están también ellos realmente afligidos ahí hay que dirigirnos en dos puntos uno la ayuda que pedimos a través de la nota anterior que es necesaria hablaba con Lali le decía que terrible como estamos en esta economía sufriendo de lado y lado muchos aportes no se dan no se puede sostener lo que normalmente se hacía para apoyar a lugares que justamente hacen una gran labor social y el tema del zoológico que también exactamente pasa por lo mismo así que seamos conscientes también si podemos echemos una mano para todos apalear para todos ayudar en estos momentos de crisis veamos los casos un poco más impactantes que tuvimos fueron el de un lobo de páramo que había estado por varios meses tal vez cuatro o un poco más viviendo cerca de una casa debajo de un fin y amarrado con una cuerda recibimos también un cuchucho el cuchucho tiene quemado su lomo aparentemente por algún químico estos son algunos de los desgarradores casos que llegan hasta la clínica veterinaria del zoológico de Guayabamba allí no solo se cuida más de 600 especies como aves y mamíferos sino también se rescatan a muchos que viven en situaciones de maltrato durante años de enero a principios de marzo que estuvimos abiertos se recibieron alrededor de 68 animales la pandemia hizo que el pasado 14 de marzo el zoológico cierra sus puertas al público y desde entonces el financiamiento para pagos de servicios básicos y alimentación se ha logrado gracias a donaciones de la empresa privada y del municipio de Quito y también de productores del área agrícola hemos recibido también frutas vegetales hemos recibido pollo carne pero hace falta insumos y medicamentos para esos animalitos en situación de vulnerabilidad que deben recibir terapias físicas y de comportamiento en esta clínica nosotros recibimos a diario animales que han sido víctimas del tráfico del maltrato y la mascotización por lo cual se impulsa la campaña el suba a tu casa en el cual a través de las redes sociales del zoológico se entrega material educativo sin costo con el propósito de mejorar la relación del hombre con la vida silvestre al final de esta semana saquemos tres audiocuentos que narran historias muy cercanas a la realidad de lo que se vive en el zoológico además apelan a la solidaridad de la ciudadanía pues para mantener el lugar sus representantes estiman que necesitan entre 50 a 60 mil dólares al mes si usted desea colaborar con tan noble causa puede realizar su aporte económico a la cuenta corriente del banco del pichincha número 30 37 07 78 04 informó Sofía Vintivilla es momento de una pausa comercial al retornar les contamos que Estados Unidos aprobó que una vacuna contra el COVID-19 sea aprobada ya en humanos dos adultos mayores de 104 años de edad son las personas más longevas en recuperarse de el COVID-19 esto y más al retornar en el primer noticiero de la comunidad son las 9 34 de la mañana 14 grados temperatura en el distrito metropolitano de Quito 9 46 de la mañana Ali a revisar todas las inquietudes que tienen nuestros amigos televidentes yo tengo un hita por aquí nos están diciendo que en San Golquí no hay control para nada salen en sus autos e incluso en el toque de queda la gente está en las calles imagínate imagínate que se haga control sí pero lo que decimos o sea responsabilidad de cada persona de que usted se encargue de precautelar su vida por Dios por su vida por la de su familia bueno el alcalde pues que ponga orden el alcalde ahí el alcalde de San Orquí de Ciudad Satélite de Quito hay que poner orden o sea tiene que poner orden junto a los militares junto a la policía y la gente que no entienda cana exacto o sea ya o sea de verdad hay que endurecer las medidas porque hay gente que de verdad no entiende ya no entiende ya no entiende que se puede hacer buenos días mi nombre es José Tomás tengo familia de tercera edad 84 y 83 que viven en el campo en Loja el único medio de comunicación es el celular me hicieron el hurto al celular no recibo respuesta a la telefónica móvil y no puedo recuperar el número ni el chip y los pillos usan mi plan telefónico a placer necesito que la telefónica movistar me dé una respuesta porque no anulan la línea y den un lugar y den un lugar donde se puede recuperar la línea estoy desde el 24 de marzo por la solución gracias TBC increíble Pepe o sea llamado a movistar o sea es cierto que estamos en una emergencia pero pero y esto y la única forma de comunicarse con estos adultos mayores es el celular que le robaron exactamente entonces sería urgente que plan de contingencia que protocolo maneja movistar para ayudar a este señor sí pobrecito Renan viejo no seas malito ya tigrecito tigre eso más rápido así que ahí se hace caso en ti en ti encomendamos esto por favor una manito ayúdenos eso ayude ayude buenos días que hacemos con la Luae a ver amigos que pasa con los pagos de renovaciones de la Luae se va a poder diferir estos pagos también pequeños negocios todos todos están diferidos totalmente todo todo está diferido esto es del municipio ya lo dijo el alcalde todo está diferido todo absolutamente todo buenos días soy empleada de una editorial y nos piden que renunciemos para volvernos a contratar y por qué eso si está medio extraño por medio tiempo yo trabajo 6 años en esta empresa y me dicen que no hay liquidación tampoco nos pagan en febrero no están al día en los pagos que lío hay un montón de empresas que están pasando momentos muy complicados yo creo que lo que tienen que hacer es sentarse a transar claro y bueno si no igual eso es a través del ministerio de trabajo lo que pasa es que el ministerio de trabajo ya lo ha dicho o sea estamos desbordados si las empresas tienen razón en lo que están hablando veremos trámites el empleado tiene razón pero en este momento ¿cuántos de esos hay? claro es que el problema cada vez está mismo que renuncien para volverse a contratar a medio tiempo o sea complicado o sea yo creo que ahí a ver hay que sentarse a charlar porque los derechos de los trabajadores son irrenunciables exactamente por un lado entonces si no hay plata para liquidarles bueno sentemos a ver cómo hacemos yo creo que la racionalidad tiene que primar ahora o sea hay muchas empresas hay mucha gente que no han pagado sus sueltos y que lo están haciendo en el transcurso de esta semana hay que tener un poco de paciencia también porque no hay liquidez o sea no se ha trabajado ese es el tema que tienen buenos días señoras de TBC por favor que la superintendencia de transversión investigue la publicidad tal que al parecer es engañosa bueno eso que encargue la ¿cómo se llama? la superintendencia esto es mira esto es un troll trollation se llama trollation y miren ¿pero qué nos dice? buenos días estimados junto con un proyecto en el cual trabajé en medio de ayudar a muchas personas no ha sido trollation pero tampoco pero tampoco no le acuse no le acuse pero es que parecía trollation o sea mira todo lo como manda no ha sido pero no llega mándanos el link para poder revisarlo no llega es que parecía trollation buenos días acá en Solanda no hay control lo que tú tanto te quejas mira ahí está Solanda gente sin mascarilla a ver veamos ahí está claro gente sin mascarilla mirenle el de azul si yo ayer transitaba también por la avenida Maldonado o por la Rodrigo de Chávez oye y no se respetan las filas el metro de distancia los dos metros de distancia en los bancos en los lugares de abastecimiento yo ayer vi cualquier cantidad de gente ahí tengo una foto terrible o sea San Roque dicen que está lo mismo tenga la bondad terrible San Roque o sea acá nosotros mismos en la avenida Maldonado en Calderón nos dicen en Comité del Pueblo o sea que está complicado denuncia buenos días señores TBC tengo una denuncia en el barrio San Juan de la Armenia en un terreno de propiedad privada se reúnen a jugar boli personas de diferentes casas sin ningún tipo de protección afectando a todos los que estamos acatando la cuarentena tomando en cuenta hay adultos mayores niños además se ha llamado el X91 sin tener respuesta sabes cuál va a ser la respuesta de ellos estamos en el valle allá no pasa nada allá no hay el virus a mí me lo dijeron y además estoy afuerita y estamos respetando el metro a mí me lo dijeron en el valle no pasa nada en los valles no pasa me lo dijeron o sea no de verdad qué barbaridad qué falta de conciencia por favor los televidentes quedes en su casa nos mandan respiradores caseros mira qué buena eso sería bueno Sarita revisarlos de ahí quizás una nota respiradores caseros son opciones también opciones chévere escucha la gente señores TBC no es verdad que todos los bancos han refinanciado las cuentas atrasadas allá llamé a un tal banco ojo está el estado me dijeron que hay que hacer la solicitud bla 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 y que pague lo que tenga qué tal ahí también denuncia o sea denuncia si los bancos no entienden no acatan las disposiciones gubernamentales hay que acatar hay que denunciar o sea lo cierto es yo les puedo decir a mí me han mandado varias opciones las tarjetas verás yo te digo en cambio a mí no no te mandan ni una a mí y lo vuelvo a decir segunda vez que ya me hicieron chao miau o sea de verdad o sea no me dan chance ni para decir no tal vez necesito que me pere o alguna cosa yo camuflé la plata si no miau a mí me hicieron miau entonces yo creo que eso le pasa a mucha gente los poquitos y eso debe ser para mucha gente para nuestra para los alimentos para esta crisis porque no tiene así que yo si hago un llamado a los bancos a que te comuniquen por lo menos con la con el ciudadano le digan vea quiere que se le refinancie quiere como quiere hacer su pago tiene para pagar este momento una sola una parte pero no tampoco que les quiten sin preguntar a mí ya me va pasando dos veces eso muy bien válido lo que tú dices buenos días por favor lo que pasa es que me robaron mis documentos y ahí estaba mi tarjeta del banco mi vecino y necesito sacar otra vez la tarjeta pero me piden la papeleta de votación y por todo esto que está pasando no tengo ni siquiera dinero para comprar más alimentos mucho menos pero yo me voy a sacar la papeleta y necesito sacar otra vez la tarjeta pero me piden la papeleta es una realidad también pobre que puede hacer complicado esas preguntas son válidas lo que pasa que nosotros no podemos darle la solución pero son válidas a la autoridad donde sacamos la papeleta si todos los funcionarios están de abaca a ver instituciones bancos lo que sea en este momento de crisis usted no puede mandar a hacer un trámite de estos al ciudadano porque simplemente no le van a atender y no puede movilizarse porque lo que está lo que queremos es que se quede en casa entonces esto implica que el señor tenga que salir de su casa vaya al lugar donde se saca la papeleta y se tope encima con que no le van a atender este cerrado y ya salió de su casa y no va a terminar haciendo el trámite o sea no o sea hay que ver como se agiliza está ahí nomás está bien que conste mi buena voluntad no nos deja la Sarita ella es la culpable a míos televidentes y es que usted dice que no leemos los mensajes disculpa la Sarita aquí nos hablan ahí está ahí está nos están hablando ya ves ahí está buenos días por favor de autoridades que den cuenta alguien les dé el bono yo necesito no salió el bono de 60 a la dueña de la casa a ver no salió el bono de los 60 para la dueña de la casa donde vivo si salió a ella y a sus hijos ellos son podridos en plata tienen tres casas de arriendo de cuatro pisos no se puede que les den a esta gente vale lo que dice será que están bien el tema de cómo están entregando hay que ver porque puede ser hay gente lastimosamente hay gente que se aprovecha de esta situación y le sale válido el bono y sabe que vecino querido con todo mi respeto y cariño para usted uno no se ponga cabreado con nosotros que culpa tenemos y además porque le dicen que nuestro número es la porquería no sea malo estamos de ayudar a ver no bravito no se estresa entendemos la situación pero si nosotros vean si ella fuera Sabrina la brujita como era la que movía la nariz que ni puedo la hechicera eso la hechicera yo le diría no sea malita mandale plata ya no es que si más allá de lo que estamos diciendo nosotros lo que intentamos y repito esto es evidenciar lo que está pasando por eso hasta los mensajes que nos mandan hablando nos insultan hablando les leemos porque lo que queremos es que la ciudadanía que la ciudad que las autoridades se enteren de lo que está pasando y de su realidad pero nosotros no podemos hacer más allá de eso bueno ahora si ahora si ya 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 vamos les contamos que la sociedad ecuatoriana de cardiología informa que existen dos medicamentos que no son recomendables usar para prevenir el COVID-19 ya que pueden tener ciertos riesgos médicos nos explican el por qué la cloroquina e hidroxicloroquina son medicamentos que se usan para tratar la malaria y que luego de estudios in vitro han demostrado acción contra el COVID-19 en ciertos grupos de pacientes pero el mal uso de esta medicina puede conllevar efectos adversos como arritmias es por eso que la sociedad ecuatoriana de cardiología no recomienda su uso para prevención de la infección por coronavirus pueden generarse arritmias y hablamos de arritmias del ventrículo esas arritmias del ventrículo son las que pueden llevar a muertes súbitas que no se abra mano a cualquier persona poder utilizar la segunda alerta era siempre tener cuidado y hacer por lo menos un electrocardiograma de base para saber si el paciente no está en riesgo o no la tercera alerta es nosotros no somos quienes vamos a decir si se debe o no utilizar la medicación si es que ayuda o no en la enfermedad del coronavirus somos las personas para decir si es que los neumólogos o los intensivistas o los infectólogos deciden usarlo porque así lo dice la evidencia pues hay que tener cuidado la doctora patricia delgado comenta que se deben tener en cuenta los siguientes criterios debe de entender que existen diferentes niveles de virulencia o sea hay los casos leves que deben de ser tomados con paracetamol y estar en su casa no tener contacto con las demás personas ya el grado moderado que necesita ya tratamientos como los que acabamos de citar la hidroxicloroquina la citromicina pero ya existen los casos severos en esos pacientes ya necesitan ser hospitalizados ya no hay compromiso de la insuficiencia de vía aérea superior sino que hay un compromiso ya de vías aéreas inferiores y ahí el paciente debe entrar a una terapia intensiva entonces todos estos criterios deben de tenerse en cuenta y desde ese punto de vista no se puede unificar tratamientos la recomendación principal es no automedicarse y dejar el tratamiento en manos de un experto la toma de decisiones está siendo todo basado en evidencia tiene que ser basado en evidencia y en eso entran los comités de expertos para asesoría y finalmente debe de ser sopesado el riesgo y el beneficio si el paciente está críticamente enfermo pues nosotros tenemos que usarlo pero siempre y cuando ahí sí en un medio hospitalario informó Adriana Peralta 9.59 es hora de agradecerles se acaba este noticiero recuerda que tenemos emisiones especiales para usted cada hora para que esté muy bien informado sigan con Televisentro desde Quito informándoles divirtiéndoles y siendo consecuentes con cada uno en esta emergencia sanitaria mensaje ¿cuál es? quédese quédese en casa felicidades un poquito de distracción de entretenimiento vienen los chicos que les vaya muy bien en el programa y usted por favor amigo televidente quédese en casita disfrutando con ellos vamos a saborrir la mañana que la pasen bien a todos vivan un día a la vez